Tenemos más noticias y les contamos que montados en caballos llegaron los reyes magos Gaspar, Melchor y Baltasar a las instalaciones del Instituto Nacional de Salud del Niño en Breña con el fin de adorar al niño Jesús. Ellos ingresaron al patio central saludando a los pacientes. La tradicional bajada de reyes fue representada por suboficiales de la policía montada quienes entregaron las tradicionales ofrendas de oro, incienso y mirra y recordaron el nacimiento de Jesús en Belén. Los reyes magos repartieron regalos y panetones a los niños y los padres de familia. Previamente trabajadores del centro de salud hicieron una presentación similar en las salas de hospitalización llevando alegría y esperanza a los pacientes internados.